En el marco del 27 aniversario de la Unidad de Orientación al Público 01, se llevó a cabo la cuarta jornada pedagógica La Atención a la Diversidad, un reto educativo dirigido a personal docente del sistema educativo estatal, tanto de educación regular como de especial. En el primer día se impartió la conferencia a cargo de la psicóloga Xeomara Solís García, quien reconoció que todavía no se conoce el trastorno de Aspenger y autismo, donde falta mucho por hacer para que los niños con dichos síndromes que aún están en casa puedan asistir a una escuela regular o de educación especial. Existiendo que son niños que están en casa, que todavía no se conoce el trastorno del espectro autista, es un trastorno muy joven, se está estudiando mucho, pero todavía nos falta mucho para que todos los niños que estén en casa puedan estar en una escuela regular o en una escuela de educación especial, dependiendo de su diagnóstico. Informó que las alteraciones en el lenguaje, la dificultad en comunicación social, interacción social e imaginación son características propias de los autistas y pequeños que presentan Aspenger. En la actualidad los criterios de Leon Karner todavía se siguen trabajando en estas tres áreas. Efectivamente todos quienes cursan con trastorno del espectro autista tienen un trastorno cualitativo en la relación, alteraciones en la comunicación y el lenguaje y flexibilidad mental y comportamental. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.